¡Hito! ¡Hito! Papaito, ¿ya hiciste pipí? ¡No! ¡Hace pues! ¡Huella! ¿Echa presión o no? ¡Sí, echa papaito, echa! ¡Mucha presión papaito! Al día siguiente Vito, ¿qué te pasó vos? ¿Por qué venís a orinar? Es que no me aguanté Puchica, vos ya estás grande y todavía te orinas, ¿no? ¿13 años ya tenés? Una gran puchica, ahí se pasa a vos Se pasa mucho a todos ¿Sabes qué? Anda a tu casa y te cambias ese pantalón mejor Anda, cambiate vos, das vergüenza, mano Máscara, ni pena ajena ¿Y qué te dijo tu mamá que te orinaste? Que me fuera a vender ladrillo ¡No, no, 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 ya! ¡Pérate, ve! ¡Por orinón! ¡Pito! ¡Pito! Papaito ¿Qué? ¿Ya hiciste pipí? ¡No! ¡Hace pues! ¡Huella! ¿Echa presión o no? ¡Sí, echa papaito, echa! ¡Mucha presión papaito! ¡No! Espera, espera Al día siguiente ¿Entonces qué si ibas a ir a la playa vos? Estoy viendo De repente Si va a haber bastante calor en este tiempo vos Vos mira el Vito vos llorando bien vos Vos Vito Vos Vito, ¿qué tenés? ¿Y ahora qué te pasó vos? ¿Por qué lloran? La gran puchica Mira vos Orinado otra vez A la gran puchica Vos va ayer lo mismo Tenés 13 años, ¿por qué te seguís orinando vos? ¿Qué? ¿O qué te pasa? ¿Por qué te orinas más que todo? Yo fíjate que En la noche me aparece un duende Y me pregunta que si ya me oriné ¿Un duende? Sí, un duende ¿Y qué te dice vos? Y me pregunta que si ya me oriné Y yo le digo que todavía no Entonces me dice ¡Orina! O sea que el duende te obliga a que vos te orines Sí Pero mira pues La próxima vez que te aparezca el duende Y te pregunte si ya te orinaste Vos decíle que ya Ah, o sea que le digo que ya Simón, decíle que ya te orinaste Y ya estuvo va vos Y así ya no me vuelvo a orinar Así ya no te vuelvo a molestar Va va Hace eso va Y ya mañana vas a amanecer así seco Pero mientras tanto Seguí lavando tu ropa Vos orinó Al rato Vito Vito Mira paparito Ya hiciste pipí Ya Ah, ya hiciste pipí Sí ¿Y papá? No Así pues Vaya Hecha fuerza o no Echa fuerza paparito Que truene ¿Y papá? Gracias.